¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal, a esta sección de cocina. Y pues el día de hoy les voy a dar una idea para que hagan una gelatina de anís con panditas. Está muy fácil. A los nenes les gusta mucho pues por las hojitas de goma. Y pues comenzamos el idea. Para esta idea de la gelatina, yo escogí ahora gelatina de anís en agua. Y le voy a echar panditas. Escogí unos moldecitos. Así de... Tortuguita, entonces, un corazóncito. Cositos. Y estos ositos también. Puedo utilizar pues los que ustedes tengan, pero esos pues como que le llaman más a los niños. Así que vamos a vertirlos cuando preparemos la gelatina. Que está súper fácil. Puedes hacerlas con lo que más les guste a sus niñitos. Acuérdense que solo son ideas. Y pues ustedes las pueden súper mejorar. Entonces, ahora ya vamos a poner el litro de agua en la estufa. Ya lo tenemos. Vamos. Entonces hay que poner para que hierva. Y simplemente después de que hierva vamos a agregarle la gelatina. Vamos a esperar. Pues aquí, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ya hirvió el agua. Uy, el teflón que le queda. Parece un corazóncito. Y todo hay que echarle la gelatina así. Muy lentamente para que no se vaya a tirar. A ver, no le movemos, le movemos. Mucha paciencia, mucha paciencia. Ya está. La dejé enfriar como por 20 minutos. Ya puedo soportar la ollita. Entonces ya vamos a vertir en los moldes. Bueno, después ya de dos horas, ya están las gelatinas. No sé si se alcanza a ver en la osita de goma. Esta nada más le pusimos uno. Y ahí se ve. Yo creo que ustedes deben de esperar un poquito más de tiempo. Así que casi que esté un poquito más fría la gelatina. Para que se alcance a apreciar bien. Bueno, vamos a sacarlos. Ahí se ven todo. A ver qué tal. Voy a ocupar este refractario. Voy a sacarlo así con la ayuda de una cuchara como yo lo hice. O bien dejándolo un poquito a temperatura ambiente y poniéndolo un poco de agua tibia alrededor del molde. Que eso sí voy a tener que hacer con estos para que salga el osito completo. Y a ver, chocochochan. Ah, tienen que tener las manos súper limpiecitas también. Para recibir la gelatina. A ver qué tal. Y pues ahí está. Ay. No se aprecia el osito, pero se ve lindo porque es transparente. Entonces así hay que desmoldar todas. Ay, qué lindo se ve. Y ahorita la probamos. La verdad que huelen bien rico. A ver qué tal sale esta. Esta tiene dos. Dos ositos de goma. Vamos a ver. Parece que se acasen a apreciar mejor. Ay, miren, miren qué bonito. No, esos son bien lindos. Bueno, pues así hay que ponerlos al derechín. Y pues así hay que hacerlo con todos y ahorita probamos a ver qué tal. Bueno, yo creo que de una vez. Qué mejor que Kenchi para que lo pruebe. A ver, Kenchi. ¿Qué tal sabe? Delicioso. A ver yo. ¿Se imaginan con el osito de goma? Yo el osito de goma. A ver qué darte. Bueno, ya no dejó nada. ¿Pero qué tal sabe? Sí, sabe muy dulce con el osito de goma. Bueno, vamos a desmoldar todas las demás. Pues ahí está. Ya terminamos de desmoldar todos los corazoncitos. Y quedan así, quedan muy lindas. Porque en algunos sí se logró deshacer como el pandita. Pero le da como el efecto así de degradación. Ay, miren. Y sí saben buenos, saben ricos. Ahí su goma preferida y le pueden echar a su goma. Y recuerden que es una idea para que les salgan más ricas y pues de lo que más les guste. Ahora vamos a desmoldar los ositos. Estas también se deshagan un poco las bonitas. Igual, vamos a ayudarlas con... Así. Y pues Kenchi ya las probó y le encantaron. Y también les quiero recordar que por favor se suscriban al canal. Eso nos ayudaría mucho. Ay, mira, miren este. Este osito. Oh, ¿viste? Este se lo va a comer Kenchi y una vez. Ahí está. Bueno, vamos a desmoldar todas. Bueno, pues ya quedaron todas las demás. Si se acercan a ver aquí está la tortuguita. Agarran unos colores muy, muy, muy bonitos. Espero que tengan moldes también que les gusten mucho sus niditos. Porque creo que lo que les interesa a ellas es como la figurita. Este también quedó muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta el próximo video. Bueno, pues aunque ya me despedí en el video, quiero decirles que hagan lo de la gelatina que a ustedes más les guste y agreguen a la gelatina que más les guste a sus niños. Queda muy rica. Como les dije, igual pueden dejar que no esté tan calientita para que el osito de goma se aprecie un poquito más. Y pues espero que les quede muy bonita, todavía más deliciosa. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse a mi canal, por favor. Y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.